Salva cuartas de la vida y de la paz, protegemos a todos por igual. Sí, con mucha emoción. Tengo ocho familiares que son policías. Muy emocionada porque pasamos momentos muy difíciles y su vida de ellos no es tan segura en la calle, pero nos sentimos seguras porque tenemos un Dios que nos protege y los protege a ellos. Oramos por toda la policía, muy especiales porque tenemos esa seguridad en nuestro país. Muchos saludos a toda la policía nacional de todo Nicaragua, porque son los que siempre los andan protegiendo en cualquier problema, en cualquier dificultad, uno llama a la policía. Entonces la labor que ellos hacen es grande y pues que mucha felicidad y que Dios los bendiga y los guarde donde quiera que ellos anden. Salude a la policía nacional por su 43 aniversario, el 43 aniversario le está dando seguridad al pueblo, seguridad, honradez, honor, seguridad. Salude a la policía nacional, que es la mejor policía de todo Centroamérica y más allá del continente. Salude a la policía nacional y más allá del continente. Salude a la policía nacional, que es la policía nacional.